Que bonito cuando me mirabas, cuando me hablabas y decías te quiero Que bonito cuando despertabas por la madrugada solo con un beso Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte Solo te pido Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando y que le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te estoy dedicando Después de haberte amado tanto quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame al cuerpo, este corazón va a vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame al cuerpo, este corazón va a vivir Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte Solo te pido Solo te pido Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando y que le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te estoy dedicando Después de haberte amado tanto quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame al cuerpo, este corazón va a vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame al cuerpo, este corazón va a vivir Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando y que le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto quiero que seas feliz